Como muchos de sus compañeros, la ícono de la música Janet Jackson se ha reinventado a lo largo de las décadas. La intérprete de Nasty nunca se limita a sí misma, y sigue haciendo ruido en todo el mundo con su carrera. Jackson es un símbolo de la música y de la moda, que definió los años 90 con sus numerosos looks. En la época de Rhythm Nation, ganadora de un Grammy, era habitual ver a Jackson con un pendiente de llave y un atuendo militar. En el video musical de Bebe Rexas para Chain My Heart, ella optó por un pendiente y atuendo similares, y señaló que se inspiró en la megaestrella después de que Jackson publicara una foto en su historia de Instagram. En 1993, protagonizó la película Poetic Justice, junto con el fallecido Tupac Shakur. Su papel de Justice es famoso por sus largas trenzas oscuras y su gorra plana, y ha sido recreado por artistas de la talla de Yené Aiko. Ese mismo año, en su época de Janet, Jackson lanzó su legendario single That's the Way Love Goes, y volvió a cambiar su look con rizos húmedos. La supermodelo Tyra Banks, en un episodio del 2006 de The Tyra Banks Show, le admitió a la propia Jackson que intentó replicar el look luego de ver a la estrella llevándolo. En el 2021, parece que Jackson no está dispuesta a dormirse en los laureles. Y ahora tiene a los fans en vilo con su última publicación en redes sociales. El 23 de octubre, Jackson fue a Instagram para actualizar a sus 5,9 millones de seguidores con una selfie. La intérprete de Miss You Much compartió una foto en la que lucía su característica sonrisa mientras estrenaba un nuevo look. Lucio su larga melena en trenzas negras y azules, con una gorra plana de estampado blanco y negro. Muchos fans señalaron que su look recordaba a Justice, el personaje que interpretó en Poetic Justice. Uno de ellos escribió, Esto me da vibraciones de Poetic Justice del 93. El pelo y el sombrero. Otros no evitaron pensar que esta imagen podría ser parte de la campaña de un nuevo álbum. Próximamente nueva música? Necesito mi nueva era Janet. Es razonable que los fans se lo pregunten. Después de todo, en febrero del 2020, justo antes de la pandemia, compartió que lanzará un nuevo álbum titulado Black Diamond. Aunque ese proyecto aún no se hace realidad, es claro que sigue trabajando en algunas canciones. En agosto, publicó un par de fotos de sí misma en el estudio. Para gran entusiasmo de los fans, aunque las trenzas de Janet Jackson pueden ser un nuevo look, ha adoptado este peinado muchas veces a lo largo de su carrera. Jackson lució trenzas similares durante su gran gira mundial Janet en los 90. En el 2013, apareció en la Semana de la Moda de Milán con trenzas en una coleta alta, que fue comparada por HuffPost con el peinado que lucía en Poetic Justice. Luego, en el 2020, Jackson hizo una visita a The View y lució sus mechones una vez más. En una conversación con Hello Beautiful, la autora y profesora asociada de estudios africanos e historia en la Universidad de Delaware, Tanisha Ford, explicó lo impactantes que fueron las trenzas de Janet en los años 90. Las Box Braids siempre han formado parte de la cultura, desde que tengo uso de razón, en alguna de sus versiones. Pero cuando Janet Jackson las llevó, elevó esas trenzas a un cierto nivel de glamour de chica afroamericana que todavía se siente cada día, y en la forma en que todos las queríamos. Ford también señaló que la forma en que Jackson estilizaba sus trenzas también era especial. Jackson tenía esa pequeña banda envuelta alrededor de ellas, y un bonito cruce en la parte delantera. Las elevaba a este nivel de diosa nubia. Se sentían como si fueran de los años 90. Era como tomar las trenzas de nuestra juventud afroamericana y elevar ese trabajo. ¿Mira uno de nuestros videos más recientes aquí? Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.